Mirá lo que hace Caneo, mirá lo que hace Caneo. Tiro libre, de penal, lo que sea, golazo de Caneo. Casi con desprecio, con la calidad que le pega. Impresionante, ¿eh? Qué golazo es el chino. Mirá donde la pone, que la soltó como una lágrima. Qué golazo. Sensacional. Y comenzaba...